Y como mencionamos al principio del programa, don Julio Preciado se encuentra hospitalizado en Guadalajara, bajo sospecha de que tiene COVID-19. Es algo preocupante porque, como saben, el cantante hace poco recibió un trasplante de riñón, además de que tiene diabetes, hipertensión y obesidad. Vamos ahora a México con Magali Ayala y los detalles. Según el doctor, el gigante de la banda comenzó con dolor de cabeza hace una semana hasta que emperó en un cuadro de insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que ser trasladado con urgencia por su esposa y su enfermera de cabecera a un hospital. Pero lo tuvieron que hacer en un vehículo particular, ya que la ambulancia no los quiso trasladar por el cuadro clínico que presentaba. El doctor Julio Ramos es el nefrólogo del equipo médico que participó en el trasplante de riñón al cantante Julio Preciado hace cuatro meses y hoy lo atiende por sospecha de COVID-19 en un hospital en Guadalajara, Jalisco. Se empezaron a dar como manifiestos de manera paulatina en Don Julio hasta el grado en que el nivel de dificultad para respirar fue muy significativo. La sospecha de que pudiera haber un proceso neumónico se vuelve muy inminente el domingo, pero el lunes sí se vuelve muy franco su condición de dificultad respiratoria. Solicitamos estudios de laboratorio en ese momento, los cuales me arrojan resultados que me llaman la atención. Pero el comportamiento clínico nos hace sospechar. Viene de una zona donde hay un alto índice de pacientes con COVID. En el Twitter del gigante de la banda dice que tiene principios de neumonía, la cual padece hace dos años y que aún no tiene los resultados de la prueba de COVID-19 que se realizaron ayer. A la exploración pulmonar se escucha mucho mejor que el día de ayer. Por lo tanto, yo tengo la confianza y la certeza de que probablemente esto pinte para una condición de evolución buena. La recaída del gigante de la banda resulta sorprendente. El pasado viernes así lucía, saludable en la transmisión que ofreció en vivo por el Día de las Madres. Y ojalá que ya pronto se restablezca, más que todo por la gente de las colonias populares, la gente que viven al día al día, creo que eso es lo más importante. Pues agradecer que tenemos vida, que tenemos salud, bendito Dios. Lo acompañaron los artistas Toño Lizárraga, Claudio Alcaraz, entre otros. Hablamos con Claudio, a quien le tomó por sorpresa esta noticia. Nosotros llegamos y el mismo día en la noche se enfermó, pero no se le veía ningún problema. Lo veíamos fuerte, lo veíamos sano, lo veíamos recuperado de muchas cosas. Espero Dios que se recupere y los demás que estuvimos ahí cerca, pues tener conciencia, mucho sentido común y cuidar a todo nuestro entorno. Sabemos que Toño Lizárraga ya fue al hospital para realizarse los estudios pertinentes. Por otro lado, la esposa y la enfermera que atiende al cantante ya están aisladas y realizando el protocolo necesario para esta enfermedad. Gracias Magali. Desde aquí nuestros mejores deseos y oraciones para Don Julio.